La Junta de Vecinos del sector Villaverde se lanzó a las calles este martes, como lo había anunciado, en demanda de reivindicaciones. El llamado a paro que nosotros llamamos martes y miércoles, ustedes están viendo, iniciando el día, se está cumpliendo en un 98% en esta comunidad. Debido a las promesas que el gobernador y el alcalde han manifestado en esta comunidad, porque ellos nos han manifestado a nosotros de que se va a iniciar el proyecto cloaca y nosotros venimos manifestándole hace seis años a ellos, de que todo es un foco de contaminación lo que tenemos en nuestra comunidad. Ya tú puedes ver las calles, puedes ver toda esa contaminación. Nosotros estamos viviendo inhumanamente en esta comunidad. Nosotros estamos caminando encima de la SFK, y todo es un foco de contaminación. Las movilizaciones serán por 48 horas, pero si las autoridades no acuden al llamado, se extenderán por tiempo indefinido, según informó Edito Hernández, presidente de la Junta de Vecinos. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.